8.17 de la mañana es momento de conocer el pronóstico del clima para este jueves en nuestro estado de Tlaxcala. Cielo nublado la mayor parte del día con 60% de probabilidad de lluvias para después de este mediodía. Con una temperatura máxima de 16 grados mínima de 11 sensación térmica hasta de 9 grados al intemperie que abrigarse muy bien. En el norte de la entidad se registran bancos de niebla matutinos así como también bancos de niebla por la noche para Tlaxco, Atlangatepec, Muñoz de Domingo Arenas y la región. Se prevé cielo nublado la mayor parte del día con intervalos de chubascos por la tarde. Una temperatura máxima de 14 grados mínima de 8 para Terrenate, Lázaro, Cárdenas y la región. Se prevé también cielo nublado la mayor parte del día con lluvias por la tarde. Una temperatura máxima de 14 grados mínima de 4 grados con sensación térmica hasta de 0 grados. Para Huellotlipan y los municipios que se encuentran cercanos también afectando Benito Juárez. Cielo nublado la mayor parte del día con intervalos de chubascos para esta tarde. Una temperatura máxima de 16 grados mínima de 7 grados centígrados. Y se prevé también bancos de niebla matutinos para la región oriente en Guamantla, Alzayanca y los municipios que se encuentran cercanos. Cielo nublado la mayor parte del día con intervalos de chubascos por la tarde también afectando en Coapiaxtla. Una máxima de 14 grados mínima de 6 rachas de viento que pudieran superar los 23 kilómetros por hora. En Guamantla máxima de 14 mínima de 8 grados con sensación térmica hasta de 4 grados centígrados. También afectando Ixtenco y Citlaltepec para Zompantepec, Tocatlán, Contla y los municipios que están en esta zona. Se prevé también cielo nublado la mayor parte del día con intervalos de chubascos por la tarde. Una temperatura máxima de 15 grados mínima de 8 grados centígrados. Sensación térmica hasta de 3 grados centígrados para esta mañana. Y también después de las 18 horas en el centro de nuestro estado. Aquí en nuestra capital de Tlaxcala se prevé el cielo nublado la mayor parte del día con intervalos de chubascos después de las 15 horas. Una temperatura máxima de 16 grados. La mínima para hoy de 11 grados centígrados. Sensación térmica de 9. Mismas condiciones para Panotla. Cielo nublado con intervalos de chubascos por la tarde. Una máxima de 15, mínima de 9. Sensación térmica de 7. Para Apisaco, Santa Cruz, Tlaxcala, Chautempan, Acuamanala y la región. Se prevé también el cielo mayormente nublado con intervalos de chubascos por la tarde. También afectando en Acuamanala una máxima de 15, mínima de 8 grados. Cielo nublado con intervalos de lluvias de diferente intensidad para esta tarde. Al sur de nuestro estado, para los municipios de Papalotla, Tenancingo y también en Tlaltelulco. Se prevé el cielo nublado la mayor parte del día. Algunos chubascos por la tarde. Una máxima de 16, mínima de 10. Rachas de viento de 19 kilómetros por hora. También en Quiletla, cielo nublado con intervalos de chubascos por la tarde. Después de las 15 horas, máxima de 15, mínima de 10. Sensación térmica hasta de 8 grados centígrados. En Ixtacuixla también se prevé el cielo nublado la mayor parte del día. Con intervalos de chubascos. Rachas de viento que superarán los 20 kilómetros por hora. Antepetitla, Nativitas y los municipios cercanos también afectando en Chicotcinco. Nublados importantes a lo largo del día con bancos de niebla e intervalos de chubascos. Una temperatura máxima de 16, mínima de 9 grados centígrados. En Tlaltelulco y también en San Pablo del Monte se prevé el cielo mayormente nublado. Afectando también en Ayometla. Una temperatura máxima de 16, mínima de 9 grados. Rachas de viento que superarán los 19 kilómetros por hora. E intervalos de chubascos para esta tarde en el poniente de nuestro territorio. En Calpulalpan y los municipios que se encuentran cercanos. Hueyotlipan y Sanctorum registrarán intervalos de chubascos esta tarde. Con una temperatura máxima de 16, mínima de 8 grados centígrados. Rachas de viento en las tormentas que pudieran superar los 23 kilómetros por hora. En Calpulalpan, Nanacamilpa. Se prevén nublados densos a lo largo del día. Con un poco de bruma por la mañana, bancos de niebla en la tarde. Una máxima de 14 grados, mínima de 8 grados centígrados. Y 40% de probabilidad de lluvias en esta región. Así el clima para este jueves en nuestro estado, Carlita. Muy bien, hay que tomar previsiones entonces, Aislet. Así es, y también recordar que se encuentran los arreglos en la carretera a Tizaco Tlaxcala. Pudiera haber lluvia, hay que extremar precauciones. Utilizar el cinturón de seguridad y recordar siempre que estos beneficios son para siempre. Así es, tienes razón. Muchísimas gracias, Aislet. Buen día. Muy buenos días.